Música 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 ¿Quién es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dr Gamachis Desta-Boba? ¡Cámoslo por Naseh Madda! ¿Quién es usted doctor? ¿Quién es lo que dice? No, no. No, no, no. ¡Pierce! ¿Quién es tú? Tú eres tú y tú y tú, Karan, pero yo no tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo tiempo. Tú eres tú y tú, tú eres tú y tú. Tu eres tú y tú. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 只有 a la calidad de los billetes la alimentación y no es nada más. Eso es el que yo me siento así. A esta situación de hacer este día en Atlanta, y no me Mirroring de la región, y no me voy a hacer el nidia en Atlanta y puede dejar de me ir. A esta situación de los que se convienta a la producción de los billetes utilizados de la región y es algo cerca de la región Como elinto y nosotra esta es la idea de lo que está pasando en Kenya Producindo Transformative Global Leaders Así que ahora vamos a preguntar a nuestro ejemplo y tenemos que ver nuestra cultura del mundo de la vida Planos en Colombia Nos simplemente nos invitations La historia de los Estados Unidos Digo, el proceso de revis 공ambiente La historia de los Estados Unidos La narrativa El Alcha diыso La historia de los Estados Unidos El Alcha de los Estados Unidos y nos hallazgos de Ud collabos si tu quieres inspirar y es el dinero que me gusta je me dice que hay muchos este es el dinero si tu quieres Si me haces el problema, yo quiero decir que mi opinión es que no me ha gustado el inglés. Pues si hubiera que mi opinión es que no me ha gustado el inglés. Y me ha gustado el proceso de la administración de la administración. Y me ha gustado, me ha gustado el inglés. Fue un poco más importante que un hombre de la gente se ha visto. Si tú no tienes que tener un poder de la administración, no tienes nada más no. En realidad, no sé si bien la física está, es esta la historia. No, no, no te preocupes. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Si tu as una buena persona, no te preocupes al amorbo a través de tu mente, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. En ese momento, no te preocupes a la gente, por ejemplo, lo que no te preocupes, por ejemplo, En ese momento no me pareció. Quien se pone a gustando. Este es un comentario que me dijo. ¿Puedo decirle al escenario? ¿Quién es el que me haces? El que no me haces. Si no se dice que el que me haces yo. No se dice que me haces. Los que me haces. El que haces. ¿Quién es el que se haces. Esto ha sido muy trarado por todo lo que me ha llevado a un punto. Yo, ¿a dónde es? Sí, sí. También lo menciono. Ni siquiera una para un banco de las bancas. Aquí es la América, así que tenemos. En este caso, adotamos un punto más trara, ¿por qué me pueda quitarlo? Miジrán es una buena base. No es una ¿verdad que te cuida en todas? Pero ahí podamos a hacer eso y va a ese punto. Antes de empezar. Sin embargo, esto nos damos. Después de nos damos. El trabajo es muy alto. Es un aspecto de los negocios. Es muy alto. Mezco que son ragazón era muy alto. Siempre hay más alto que me ha dicho. Y me pude a que me hagas. Sí. Se hubiera en Estados Unidos, sin embargo, en el territorio de la comunidad, se hubiera en Estados Unidos y se hubiera muy alto. En su vida, en el sentido del grande muchacho que no vas a estar en el hospital. Sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando se ponga en el hospital. Si no se ponga en el hospital... Si no se ponga en el hospital, si no se ponga en la escuela. Si no se ponga en el boarding school, una escuela, en el Evangelical Secondary School, La universidad no es muy bien Tiene que tener que ir a la mente. Quien es la gente? Quien es la gente? Quien es la gente? Quien es la gente? La gente le está. La gente le está en la casa. Es la mejor! Tu es la mejor! Es un bischof en Ijara. Under the Stractions. Es un bischof en donde hay boarding school. Internationale boarding school. En el año de la semana, si oscille, les idiomas. Es un bischof en la semana. La gente le está en la semana. se trata de los padres, que haces un poquito más fácil. En el canal de Sefacil, que no se nosendre, si no, no se'llan a los casos, si no, si no, no se le ha en cuenta. Si no, si no, si no se le ha en cuenta, se le ha en cuenta de que sonrisa, se le ha en cuenta. Esto no es como suene esta, ¿Qué matur se llama otra la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo se llama? Un plan de vida. Si se suporte un plan de vida. Si se suporte un plan de vida. Si se suporte un plan de vida. Así es que no hay nada más que lo más que lo más que sea. De nada. ¿Quién es una buena vida? ¿Quién? Si te haces una buena vida. Esto es todo lo más caro. El más caro que lo más caro. ¿De qué era la vida? Sí. Como sería un sonido, porque lo más importante es que haces molestos por el sector. Ya que él me dice que es un sonido a un sonido. Si un hombre que no tenía un sonido de Malta en la ciudad Cumple de Malta en la ciudad se presenta el lugar de la entrada de la Antartica. ¿Dónde está el doctor Canado? En el caso de que en Asia, en Latino-America, en Europa, en América... En el Middle East, en el Saúdi... En el caso de que en el doctor Canado... En el caso de que Welle más le dute, los jóvenes no eran fáciles... Las Le Mane... Las Le Mane... en anterior relación con Laltad, porque... En ese caso, a la mayor de las Le Mane, el aeroporto de Esti-Baye desde luego... En el caso de Un Ahúdi... También tenemos un visita... En fin de Worldwide, la Comunicación a después de los profesores... ... ... Exactamente. y es para qué tiene que ver que con el equipo hecho cuando me decía el Platform los recertos los ceridos están llevando a un dry la conexión la red la red porque se conoce la red es comoencera y en así la red Es decir, tu net worth es igual a tu net worth. Y aquí, el net worth, no es nada más que el net worth. Yo creo que es el caso de la gente que está en la vida. Cuando me ha ido a la vida, el hombre que está en la vida, el hombre que está en la vida, el hombre que está en la vida, y se puede dejar que el hombre que está en la vida. Y esa es la mujer que está en la vida. ¿Cómo te llamaba Áf Animal? ¿No he hablado? He hablado sobre Oslo y en Noruega. Oslo en un principio. Es una gracia de pérdida. Yo le hablador Alatorre que hablaba con gente de Noruega. No se sentaron a la casa de la casa. Ayer, en que no se sentaron, no se sentaron a la casa. Ayer, que no se sentaron, no se sentaron a la casa. Porque así. Estas una cosa. Y por qué pasa, no se sentaron, ayer de una casa, de una casa, de una casa que dejó la casa, de una casa, de una casa. Y a la gente que está en la calle. La gente no es como una persona. Pero cuando me haces la vida. Pero cuando te pierdas la vida, yo me he dicho que la América se ha caído en la calle. El caballero. En el mundo de Dubaí, se ha caído en la calle. Y es que la gente se ha caído en la calle. La gente no está en la calle. No es la diferencia. Yo me he dicho que la gente no tenía que el aire acondicionamiento, La Baja es muy importante. La Baja tiene una buena moda para que tú no te pases. La Baja es muy preciosa. Yo me he estado en cuenta. No tengo dinero de los Eurones. No tengo dinero. Para que no te pasen el aire, no te pido. Eso es muy importante. Cuando ya el aire, ya que en las escuelas. Es una ciudad de México, y la gente tiene una ciudad. Si te encuentras en un gran marco, desde que tú te encuentras en un gran marco, tú te encuentras en el mundo. ¡Eso es un gran marco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! El AC es un poco más grande. Y ahora, el AC no es más grande. Abbé, ¿no? 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 El costo de la pobreza en Tabajadu? ¿No? ¿Por qué la pobreza? Porque el dinero es más grande. No. No. Este es el libro, escye para hacer un salario económico de la Asociación de la Comunicación y la Corte de los países. Esta es una historia muy presente, con un bösebrico frío. Como escribimos, y nos cantanemos de la Maxidum en el Tribunal de la Asociación de la Fiscalía Nacional de la Asociación de la Corte de la Ud entre las Pacíficas. Pero ayer yo. el padre, el escritor, se rompió todo el problema hacia el problema de la liderazgo. La africa es pobre porque de sus líderes. Porque de sus líderes. Ahora, el hijo de los padres se puede decir que el hijo de los padres El hijo de los padres se convirtió el hijo de los padres de los padres los padres ahora, el hijo es el hijo los padres los padres se convirtió en la paz se convirtió en la paz la paz la paz se convirtió en la paz por la mala liderazgo tenemos muchos problemas La jefe es la cabeza y la cabeza. La jefe es la cabeza. La jefe es la democracia. Los pares de la armada de un país. Las Biblios de los derechos. La declaración de la independencia. Pero no se puede hacer nada. Se ha hablado de Afrique, no se puede hacer nada. A una vez que tú puedes ver cómo te cuide el libro de la Vámona. A una vez que tú puedes ver cómo te cuide el libro de la Vámona. Es el libro de la Vámona. Cuando entendiste que esto no es un gran desafío. Tenemos que tener una persona en la vida. Pero no tenemos que tener una persona en la vida. Porque nuestra vida es una persona en la vida. Qu� sea una persona en la vida. La vida es una persona en la vida. Yo, 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 yo El tema que se presenta en el momento es una reflexión de la liderazgo. Doctor Gamachis es la mi americati. ¿Cuál es la mi americati? ¿Cuál es la mi americati? No es la mi americati. Si usted dice que la mi americati, la mi americati es una gran cantidad de personas. Si usted dice que el doctor Gamachis es una gran cantidad de personas, ¿cuál es la mi americati? Si usted dice que el doctor Gamachis es un gran cantidad de personas, ¿cuál es la mi americati? No, no es la mi americati es una gran cantidad de personas. ¿Cuál es la mi hermosa? No, 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 no. Si usted dice que el doctor Gamachis es una gran cantidad de personas, ¿cuál es la gran cantidad de personas? Si usted dice que el doctor Gamachis es una gran cantidad de personas, ¿cuál es la gran cantidad de personas? Si usted dice que el doctor Gamachis es una gran cantidad de personas, ¿cuál es la gran cantidad de personas? Si usted dice que el doctor Gamachis es una gran cantidad de personas, ¿cuál es la gran cantidad de personas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.